Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Gamba, soy agente registrado aquí en Australia con La Mara, mi número de registro es 1-805594 y hoy, bueno, vengo a saludarte, feliz año, feliz 2021, espero que lo hayan pasado muy bien con sus familiares, con sus amigos, si se pudieron reunir. Yo estuve por aquí en Adelaida, me pareció súper linda, una ciudad bastante prometedora y creo que será la próxima frontera migratoria si es que ya no lo es. El video de hoy es para informarte sobre los asuntos que debes tener presente antes de que te reúnas con un agente migratorio, porque veo que muchas personas vienen a consulta migratoria a veces conmigo y vienen desde cero. Y la idea de una consulta migratoria es en realidad confirmar cosas que tú ya sospechas o que has investigado. Nunca debes de presentarte a una consulta migratoria sin haber investigado nada de tu caso, porque migración en Australia es un tema muy denso, no lo vas a abarcar con un agente migratorio ni en media hora, ni en una hora, ni sentándote toda la tarde con ellos. Entonces, antes de que te presentes a una consulta con tu agente, ya sea conmigo, con otra persona, hay muchos en Australia, te voy a dejar este video para que sepas más o menos los temas que debes tener presente y así le puedas sacar provecho a la consulta y no pierdas tiempo hablando de generalidades, porque hay muchas cosas que ya están abiertas y fáciles de averiguar en internet, que puedes averiguar por tu cuenta y muchas personas inclusive hacen su propio camino migratorio sin haber consultado a agentes. No es recomendable, pero toda la información está. El modelo tradicional de las agentes migratorios anteriormente era, aquí está la información, si tú quieres tenerla, tienes que pagar. El modelo actual, el modelo que yo estoy tratando de implementar con algunas otras agentes es, mira toda esta información, gran parte de lo que buscas y si tú quieres confirmar algunos aspectos, pues ya te reúnes con alguien y obviamente a veces ellos te van a cobrar, entonces ahí ya le vas a sacar mucho más provecho y vas a estar mucho más enterado de entrar a tu caso, porque muchas veces si te dejas guiar por una sola persona, esa persona no, de pronto tiene todos los conocimientos de tu oficio, del campo laboral o de los estados y de pronto se pueden perder opciones que en realidad tú tienes, pero que si no haces tus propias investigaciones, pues nunca vas a encontrar. ¿Ok? Entonces, como siempre, te voy a mostrar unas diapositivas y este video, ojalá no quede muy larguito y va a quedar grabado en el canal de Facebook y en el canal de YouTube. ¿Listo? Entonces, démosle comienzo a esto a ver. Voy a compartir aquí unas diapositivas. Tan, 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 ok. Bueno, entonces, empecemos a ver. Información pre-consulta, ¿ok? ¿Qué es lo que debes tener presente? Bueno, el propósito, o sea, ¿para qué vas a ir a un agente migratorio? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué no sigues con el agente de estudio? Bueno, porque el agente de estudio, hay mucha gente muy capacitada, pero el agente de estudio no está autorizado para darte consejos migratorios. Los agentes de estudio te pueden guiar sobre cursos, sobre los precios, sobre las becas, pero ellos en realidad no deberían darte consejos migratorios ni avisarte que este oficio tiene migración en Tasmania o en Perth o esto y lo otro. Puede que ellos lo sepan anecdotalmente, casos de colegas o de amigos o de clientes, pero no están autorizados para hacerlo. Un agente migratorio está autorizado para hacerlo. Y el propósito más importante es determinar los caminos adecuados. ¿Qué ruta migratoria debería seguir en Australia? Si es que vale la pena, ¿ok? Y la consulta migratoria en realidad es enfocada a la migración permanente. Porque si tú quieres venir a Australia para estudiar, para pasear, en realidad no necesitas ver un agente migratorio. Aquí en Australia te reciben a cualquier hora cuando vienes a estudiar porque vienes a gastar platica. Aquí en Australia se ha vuelto un país un poquito avaro, un poquito adicto a los estudiantes internacionales. Y obviamente por ahora, por frontera, pues no está entrando ningún estudiante internacional. Pero en el futuro y en el pasado, que entraron muchos estudiantes internacionales, a Australia le encanta que vengan aquí a estudiar. Pero cuando quieres la residencia ahí se hacen los locos. ¿Por qué? Porque digamos que aquí la migración no es una papa política. Aquí el australiano de la australiana, neto, neto, no le gusta mucho que vengan muchos inmigrantes a vivir permanentemente, pero les encanta que vengan aquí a gastar plata. Australia no es un destino educacional. Un destino educacional es Alemania, Suecia, Finlandia. Si tú estás viendo este video pensando que quieres venir a Australia a mejorar tus conocimientos académicos, no por migrar, te recomiendo que mires otros países, Alemania, Suecia, Francia, donde puedes encontrar la educación a un 15% de lo que vale en Australia. La gente viene a Australia no porque quiere estudiar, porque quiere emigrar. Aquí no hay Harvard, ¿ok? Las universidades de acá, los colegios de acá, sin que mis colegas en la industria se molesten, no es que sean de muy buena calidad, ¿ok? Entonces, la gente viene a Australia porque quiere emigrar, porque no es lo mismo vivir en Uppsala que vivir en Golcos, que vivir en Saskatchewan, que vivir en Sydney. Entonces, si tú quieres mejorar tus conocimientos académicos, hay otros países mejores. Si tú quieres emigrar a un país que tenga un buen estándar de vida, donde te aprecien laboralmente, puede que Australia sea el país para ti, pero Australia lo sabe. Australia es un país muy convencido, muy presumido, y te va a tratar de gastar platica antes de que te brinde algún beneficio. Y por eso, entonces, te reúnes con un agente migratorio para que puedas determinar cuál es el camino más corto, porque camino bueno, bonito y barato a veces no existe. A veces tienes que renunciar al barato, o al bonito, o al bueno. Definir si el perfil tuyo se acomoda a Australia, porque, como lo dice mi amigo la gente Frank Cross, acomódate a mí, no yo a ti. Australia no se va a acomodar a vos. Entonces, vos tenés que acomodarte a lo que pide Australia. Y aquí hay unos perfiles definidos. Y Australia dice, mira, o servís para algo que esté aquí en demanda, o empezás algo desde el principio que esté aquí en demanda. Si tú estudiaste negocios internacionales, si tú estudiaste administración de empresas, si tú estudiaste técnicos en contabilidad, muy probablemente aquí te toque empezar algo desde el principio que sí esté en demanda. Porque, como he dicho en muchos videos, los oficios chéveres de oficina ya los hacen los australianos. ¿Cuál es el sentido del programa migratorio acá? Que tú vengas aquí a hacer oficios rudos que el australiano no quiere hacer o no puede hacer porque no tiene, de pronto, la capacidad. Un agente migratorio también te va a recomendar cursos y estudios y diferentes oficios de la lista. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Te va probablemente a decir, mira, a vos te falta maestría, o a vos te falta hacer un poquito más de refuerzo de inglés, o si lo tuyo no está aquí en demanda, o es muy difícil de ejercer, pues empieza desde nuevo. Por ejemplo, los abogados. En Latinoamérica es el derecho civil, aquí es el derecho común. Yo cuando fui a estudiar la carrera de abogacía, yo nunca vi un código penal. Pero en Colombia se lo saben todos. Porque aquí es derecho común, aquí es precedentes, aquí es casos. En otros países es códigos. Entonces, ejercer aquí la abogacía es muy, muy difícil. Y por eso muchos abogados que vienen a Australia terminan empezando desde cero. Porque aquí empezar abogacía es muy costoso. Deducir qué ciudades y territorios te pueden invitar. Porque como los territorios y estados australianos compiten entre sí por estudiantes internacionales, entonces quieren que tú los escojas a ellos. Pero hay estados y territorios que son más convencidos que otros. Por ejemplo, Victoria, donde estoy yo en Melbourne, es un estado muy presumido. Es un estado que sabe que los estudiantes vienen a si Victoria no los llame. Y por eso te toman por sentado. Y por eso te pueden masticar y escupir a otro país. A cambio de Tasmania, el territorio norte, Australia occidental, South Australia, donde está Delayda. Ellos saben que si ellos no te ponen a ti un camino más aparente, tú nunca los escogerías. Porque el estudiante internacional, obviamente, orbita ante los grandes ejes, Melbourne, Sydney y Brisbane. Y para que se vayan de aquí a otras zonas es muy difícil. Porque, hablándote muy sinceramente, el estudiante internacional le da más difícil dejar Melbourne que dejar su propio país. A los estudiantes colombianos les da más difícil dejar Sydney que dejar Colombia. Y a veces en Sydney no está tu oficio, o es muy difícil el camino migratorio. Entonces, como que vos te tomas el veneno por tu propia cuenta. Y el agente migratorio también su responsabilidad es darte tanto buenas noticias como que sí, tu perfil se acomoda a Australia, pero tienes que hacer X, Y o Z o darte malas noticias. Mira, lo que vos estudiaste, lo que vos has hecho, la experiencia que tú tienes, no se acomoda para nada. Por ejemplo, ingenieros industriales. Dios los bendiga. Ingeniería industrial en Latinoamérica se cruza mucho con las finanzas, la logística. Aquí en Australia es planta, producción, manufacturación. Así simplísticamente te lo digo. Yo llevo aquí 17 años y no conozco el primer ingeniería industrial que trabaja en el banco ANZ o como no el. Pero en Colombia muchos terminan trabajando en entidades financieras. Entonces, como que hay un desacuerdo entre lo que tú has hecho en tu país y lo que Australia pide de tu oficio. Y a veces por eso es muy difícil encajar en el mercado laboral. Ya vamos a ver eso un poquito más. Pero darte buenas y malas noticias. Lo que tú hiciste sirve para algo o lo que tú hiciste no sirve para nada. Empieza desde cero, si es que vos que te querés quedar acá. Si no te querés quedar acá, estudia cualquier cosa, la pasas rico, haces platica, vas a Bali, te encuentras a ti mismo y luego, plum, para Canadá. ¿Qué te va a preguntar un agente inmigrante en la consulta? ¿Ok? ¿Qué estudiaste? ¿Tienes estudios? ¿Y a qué nivel? Porque a veces aquí te piden estudios a cierto nivel para poder homologar. Por ejemplo, diseño gráfico. Si tú tienes un técnico en diseño gráfico y aquí necesitas un bachelor para poder balear esa carrera, pues el técnico no te va a servir. Entonces aquí tienes que o decidir si hago el bachelor me meto la mano al bolsillo o me meto la mano al bolsillo de mis papás o empiezo aquí desde cero, un oficio más barato como la mecánica, la carpintería. ¿Cuál es tu oficio y tienes experiencia en él? Vamos a ver ahorita cómo identificar los oficios, pero aquí todo es por oficio, no por estudios. Y aquí tampoco hay una visa que te dé la residencia por estudiar 10 años. Aquí es, ¿qué oficio tienes? O quieres empezar uno desde cero. Y muchas veces es, o ejerces tu oficio o aprendes uno nuevo. Porque a veces no te escapas de ejercer tu oficio. Y si tu oficio es muy difícil de ejercer en Australia, por ejemplo, economista, Dios te cuide, hermano, te va a tocar empezar aquí a hacer algo desde el principio. ¿Estás preparado a moverte donde estás? Porque mucha gente llega a Melbourne, por ejemplo, y les encanta Melbourne, y Melbourne es una ciudad muy agradable. No te quiero cerrar las puertas de Melbourne si estás viendo este video, pero Melbourne es una ciudad muy complicada para hacer un camino migratorio, con la excepción de si tienes mucha experiencia en algo y en alta demanda, o si tienes pareja australiana. Si tienes pareja australiana, en cualquier parte lo puedes hacer. Si tienes un oficio en baja demanda y estás en Melbourne, muy probablemente tengas que hacer una decisión crucial. O me voy para zona rural, o aprendo algo que sí está en demanda en Melbourne. ¿Has hecho el examen de inglés? Aquí, obviamente, se habla inglés y no te puedes esconder del examen de Lyles, o del PT, que es un poquito más fácil. Llevas aquí 4, 5, 6 años y nunca has hecho el examen de Lyles, eso ya es irresponsabilidad. Tienes que saber dónde estás parado. ¿Qué tanto has investigado de tu caso? Porque a veces las personas acuden a varios agentes migratorios, y eso está bien. Bien, deberías ir a varios y escuchar diferentes opiniones, no solamente agentes latinos, sino agentes indios. Yo trabajé mucho en tiempo con agentes indios y son muy buenos, pero a veces no se les entiende mucho. Es verdad, no se les entiende mucho, como a mí. Entonces, indaga, investiga, toma iniciativa, porque es tu vida. Es lo más importante para ti en ese momento. Si estás en Australia o si quieres algún día venir, ¿cómo me puedo quedar? Porque Australia es un país, como te he dicho, un poquito egoísta y te puede chupar varios años de dinero aquí estudiando cursos que me avisa y luego te puede masticar y escupir a otro país. Australia se ha vuelto un país muy avaro. Si tú estás viendo este video queriendo emigrar a tu país y tú quieres hacer la vía fácil, buena, bonita y barata, te sugiero que termines este video ya, pon Planeta Juan, pon Emilán en YouTube y empiezas a indagar videos de esos muchachos que están en Canadá. ¿Has hablado con otros agentes migratorios y cuáles han sido sus recomendaciones? Para que no empieces desde cero, para que no llegues a una consulta migratoria y a hablar de las mismas generalidades que tú hablas siempre con los agentes. Empieza, mira, fui a este, este y este, me dijeron esto, esto y esto. ¿Se acuerda a lo que tú piensas? ¿Sí o no? Y ahí puedes empezar y ahorrarte un poco de tiempo. Si tu perfil es difícil de ejercer acá, estarías preparado a empezar algo desde cero, ya lo hemos tocado. Si eres economista y no tienes experiencia, entonces no puedes validar. ¿Estás preparado para dejar la economía de lado y estudiar algo que esté en demanda y que puedas comprar? ¿O te vas a quedar acá nadando contra la corriente? ¿Cuál va a ser la opción? Entonces, ¿cuál es el primer paso en una consulta migratoria? Identificar el oficio. ¿Cuál es? Si tú ya tienes uno o quieres empezar aquí desde el principio, porque a veces la gente dice, bueno, yo estoy en negocios internacionales en Chile, yo sé que eso aquí no se atina mucho a algo que esté en demanda, pero estoy preparado a empezar algo desde el principio. Y ahí hay como más o menos unas seis agrupaciones importantes. La cocina, la construcción, usualmente el carpintero, la mecánica automotriz, usualmente el mecánico de vehículos livianos, técnicos de la ingeniería, usualmente el técnico o el dibujante de ingeniería civil, enfermero auxiliar, trabajador comunitario o asistente social. Y tú también puedes revisar si tu oficio está en el ANSCO. Ahora, el hecho de que esté en el ANSCO no significa que sea apropiado para emigrar. Por ejemplo, el oficio de Cleaner está en la lista ANSCO y es un oficio que está identificado por el gobierno, pero no está en la lista de oficios apropiados para emigrar, porque aquí el gobierno parte los oficios en tres. Oficios de alta demanda, los que van a ayudar a construir país, ingenieros, médicos, científicos, enfermeros y fabricantes de metal, soldadores, ladrilleros, mamposteros, carpinteros, chefs, oficios que en realidad hay vacantes en la economía y al gobierno le interesa que personas con ese perfil vengan con eso o aquí se preparen académicamente para ejercerlos. oficios de baja demanda, ok, marketing, finanzas, publicidad, servicio al cliente, algunos en la hostelería, oficios donde hay vacantes en la economía pero en realidad no hay tantas que americen traer muchos extranjeros y por eso el gobierno a oficios de baja demanda como marketing los manda rural y oficios que están identificados como oficios de la economía como cleaner, como limpieza, pero no son apropiados para emigrar porque el gobierno dice el perfil es muy bajo para emigrar. ¿Cuál es el segundo paso? Ok, una vez hayas identificado el oficio tienes que saber cómo lo convalidas. Todo el mundo tiene que convalidar, ok, y como convalidas tienes que ir a un ente privado porque el gobierno australiano es muy perezoso y le delega la tarea de convalidarte a una entidad privada. En el caso de los contadores es el CPA y el proceso es el siguiente. Presentas el pensum de la universidad tuya en Colombia, en Chile, en Nicaragua, se lo presentas al CPA, el CPA va a mirar qué materias has hecho en tu pregrado de contabilidad y muy probablemente te va a decir, mira, te faltan dos o tres materias fundamentales, derecho comercial australiano, reporte financiero australiano, cálculo. ¿Qué te va a tocar hacer? Hacer estas materias, ya sea por tu cuenta aquí en Australia o a través de una maestría aquí en Australia y también tienes que tener el nivel de inglés apropiado, Academic IELTS 7 en todas las bandas o el PT 65 en todas las bandas. Profesores de secundaria, ¿qué tienes que hacer? Presentar el Academic IELTS 877 y tener cuatro años de estudios universitarios, al menos uno de ellos en pedagogía y al menos tener 45 días de práctica durante estudios. Si tu pregrado universitario no contenía práctica, pero así tú tengas 500 años de experiencia, no te convalidan. Y los chefs, por ejemplo, puedes preguntarte al Vera CES o al TREA y aquí hay varias formas de convalidar. Si tú ya eres chef de tu país y vienes a Australia, si tienes un título y tres años de experiencia, te podrían convalidar. Si tú no tienes título pero cinco años de experiencia, te podrían convalidar. O si vienes aquí a hacer el camino del chef, certificado 3 en cocina comercial, certificado 4 en cocina comercial, diploma de australia, y un año de práctica. Y este año de práctica es muy útil hacerlo en zona rural. Y el tercer paso, ok, ya sé cuál es mi oficio, ya sé cómo convalidarlo, dónde lo invitan o dónde me podrían patrocinar. Como te he dicho, todos los estados australianos compiten entre sí por estudiantes internacionales. Entonces, la política migratoria de cada estado es diferente y de acorde a qué tan apetecidos sean, será tan difícil o fácil, su política migratoria. Para ingenieros, recomiendo mucho PERC y Adelaida. En Adelaida solamente debes ejercer por ahora tres meses a doce meses tu oficio para poder acceder a una invitación. En PERC deberías estudiar dos años cualquier cosa, pero luego tienes que tener oferta laboral. O dar unitas mania donde te podrían invitar por el solo hecho de estudiar allá. pero en Victoria, en Sydney y en Brisbane muy probablemente estés buscando sponsor porque las políticas migratorias de estas tres zonas son muy apretadas y como son más apetecidas y hay más competencia, es muy difícil emigrar por tu propia cuenta. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tú eres ingeniero industrial y vienes a una consulta conmigo. Ingeniero industrial en Latinoamérica a veces se cruza con finanzas, con logística, a veces terminan trabajando en entidades financieras, mientras en Australia tú ves que en el Cricos donde están todos los cursos abiertos para internacionales no hay muchos pregrados de ingeniería industrial. No es que en Australia no exista, existe, pero el ingeniero industrial en Australia es hermano del ingeniero mecánico, del ingeniero de automatización y del ingeniero de producción y planta. El ingeniero industrial en Australia usualmente no trabaja para empresas de servicios en servicios, ¿ok? No trabaja para un banco, ¿ok? Entonces, de una vez empezamos mal por ahí, ¿ok? Identifiquemos el oficio. ¿Cuál es? El 233511. En este mismo grupo, como te he dicho, están los de mecánico y están los de planta de producción. Es ahí como tú te empiezas a dar cuenta cómo Australia percibe este oficio. Me han dicho algunas personas que ingeniería industrial en Latinoamérica es un pregrado de negocios glorificado. No sé si eso es verdad. Comenta en los comentarios a ver si eso es verdad. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace un ingeniero industrial? Mejora procesos. ¿Ok? ¿Cómo se convalida? Pues tienes que acudir a ingenieros australes porque al fin y al cabo eres ingeniero. Te toca escribir los tres ensayos de 1500 palabras cada uno explicando a la ingeniería de Australia cómo tú has aprendido y ejecutado las habilidades profesionales de un ingeniero industrial. Si tú pones experiencia en bancos, a veces no te validan esa experiencia y a veces te bajan a tecnólogo. También tienes que hacer el examen de inglés. No puedes escapar de este. Se dicen todas las bandas de la AIL general o 50 en el PT. Entonces para validar ingeniería los tres ensayos de 1500 palabras cada uno que tienen una estructura muy definida y eso está en el MSI booklet y lo voy a dejar el enlace en la descripción del video y el examen de inglés. No puedes escaparte de esto. ¿Ok? ¿Cómo hacen los ingenieros usualmente cuando vienes a Australia? Vas a un grupo que se llama Latin Engineers Australia. Ok. Pones ahí en Facebook quién te puede ayudar con esto y hay personas que ya lo han hecho por su propia cuenta y te pueden ayudar y darte pautas. Ok. Hemos identificado el oficio ya sabemos cómo lo validamos a grosso modo donde invitan los ingenieros industriales. Ok. Hay tres niveles. Si tú quieres que te inviten como ingeniero industrial por el solo hecho de estudiar algo en Australia Darwin, Tasmania o la zona rural de New South Wales solamente por estudiar dos años. En Tasmania puede ser uno pero no hay estudios relacionados con la ingeniería que duran un año y digamos que en Tasmania hay un diploma de Engineering Technologies pero eso se acerca más a lo que es la tornería. Ok. Si tú dices bueno no quiero vivir ni en Darwin ni en Tasmania ni en la zona rural de New South Wales está el nivel 2 estudia pero al final tienes que tener oferta laboral. En Perth te dejan estudiar cualquier cosa con tal de que al final de esos dos años tengas oferta laboral. O en Melbourne podrías estudiar maestría de ingeniería pura revalidar como tecnólogo y al final tienes que tener oferta laboral. Ok. Maestría de ingeniería pura no vale Management para ingenieros ni vale Project Management. Ok. Tiene que ser maestría de ingeniería pura. Entonces nivel 2 donde te invitan por estudiar y tener oferta laboral en Perth y en Melbourne pero en Melbourne tienes que hacer maestría de ingeniería pura. Ok. No te gusta Melbourne ni te gusta Perth pero te gusta Adelaide Sydney o Brisbane. Ok. Aquí vas a estar buscando sponsor y para poder que te sponsoreen para poder que te patrocinen tienes que tener dos años de experiencia. Entonces ingeniero industrial hemos identificado el oficio sabemos cómo se valida y dónde lo invitan por estudios en Tasmania, Darwin o la zona rural de New South Wales por estudios y oferta laboral en Perth y en Melbourne con maestría de ingeniería pura en Melbourne o patrocinado en cualquier parte de Australia con tal que ya tengas experiencia o que la acumules acá en cualquier otra parte de Australia. ¿Te parece muy difícil? Te sugiero entonces ver otros videos donde yo explico otros oficios de la lista como carpintero, chef y enfermero. Enfermero profesional el segundo ejemplo digamos que tú eres enfermero profesional a la enfermera profesional y quieres venir a Australia y hacer un camino migratorio. Identificamos el oficio. Ahora en la enfermería hay muchas especializaciones médica, pediatra, tercera edad, ok, cuidados intensivos. En este caso he escogido enfermera profesional en el ámbito médico, ok, brinda atención a pacientes. Pero esa enfermera profesional o sea que tienes que tener un pregrado no valen oficios técnicos. Hemos identificado el oficio. ¿Cómo convalidamos en enfermería? Aquí es difícil, ok. Tienes que ir a la APRA y tienes dos opciones. Convalidarlo o estudiarlo aquí casi que desde el principio. Y esto, estudiarlo acá es muy caro, vale más o menos 30 mil dólares el año por dos. Tienes la opción de convalidarlo, ok. Si te dejan, porque primero tienes que hacer un autochequeo, presentarle a la APRA que es la entidad reguladora las notas de tu universidad y el diploma y ellos van a revisar si lo que estudiaste tú en tu país en ese año es comparable con lo que ha estudiado aquí una enfermera profesional. Si ellos dicen que sí, te dan la oportunidad de que convalides. Si ellos dicen que no, te toca ir aquí a la universidad. Si ellos dicen que sí, ok, lo que tú estudiaste en Chile, en Argentina, es comparable a lo que hace una enfermera en Australia. Fantástico. ¿Qué sigue? Tienes que hacer el examen NCLEX que vale más o menos 300 dólares americanos que es un examen de multiple choice, ok, de opciones y me han dicho que es un poquito difícil y no pasa todos los días, pasa varias ocasiones al año y tienes que prepararte y si lo pasas, te dejan hacer el examen práctico en Adelaida, este vale 4 mil dólares, ok, y tienes que hacer cursos para poder prepararte. Esto más o menos te va a valer 15 mil a 20 mil dólares la totalidad y no puedes escaparte de hacer el examen de inglés, el A y el 7 en todas o el PT y 65 en todas que es un nivel más allá del académico. O sea que con validarlo va a tomar un tiempo porque primero tienes que comprobar si lo que estudiaste es comparable acá, luego tienes que hacer el examen NCLEX y luego tienes que hacer el examen práctico y aparte de eso tienes que tener el 7 en todas. Si te parece muy difícil, llega el 7 en todas y estudialo aquí desde el principio en una universidad. Si estudias bachelor y tienes pareja, tu pareja va a tener de derechos laborales part-time. Si tú estudias maestría, tu pareja va a tener derechos laborales full-time, entonces mejor hacer la maestría de enfermería. Ok, hemos identificado el oficio, hemos identificado cómo se convalida y ahora vamos a ver dónde lo invitan. Hoy en día a enfermeras casi que con 65 puntos te invitan en cualquier parte de Australia. No necesitas depender del programa estatal, de ir a Adelaida a trabajar allá o de ir a Perla a trabajar allá. El gobierno federal hoy por COVID, hoy enero 2021, está invitando enfermeras con alta facilidad. El problema es que convalidarlo es muy difícil, entonces te vas a tomar un tiempo en convalidar y quizás cuando convalides, Dios mediante el COVID ya ha terminado y se vuelve a la normalidad y pronto así te toca ir a un estado a decirle a Adelaida, invítame a Adelaida y ahí cumplir con la política migratoria de Adelaida o de Tasmania, Darwin. Ok, pero en este momento, hoy, enero 2021 y creo que por la mitad de los 2021 enfermeras, casi que en cualquier parte te pueden invitar si convalidas o terminas tu maestría de enfermería o bachiller de enfermería. Entonces, dice la gente, bueno, ¿qué estudio en Australia? Ok, eso es una diapositiva que yo he mostrado mucho, están los quemavisas, los cursos vocacionales con propósitos serios de migración, los cursos universitarios quemavisas como un MBA o cursos universitarios con propósitos migratorios serios como trabajo social, pedagogía o enfermería profesional que acabamos de ver. Si quieres empezar un curso vocacional con propósitos serios en Australia, ya que los técnicos aquí en Australia, en mi opinión, tienen más salida laboral que los profesionales, te presento seis grupos importantes y aquí hay 23 oficios. Cocina, Construcción, Mecánica, Técnicos de la Ingeniería, Enfermería Auxiliar y Trabajo Comunitario. Ok, del 1 al 21 usualmente requieres un año de experiencia postítulo y Enfermería Auxiliar y Trabajo Comunitario no requiere esa experiencia para poder convalidarlo, pero son buenos estudiándolos en zona rural. Enfermería Auxiliar es muy bueno estudiarlo en Adelaida y Trabajo Comunitario es muy bueno estudiarlo en Perth. Ok, entonces, para resumir, el propósito de una consulta migratoria es que tú ya vayas empapado del tema y vayas con preguntas muy puntuales a tu agente para que no pierdas tiempo hablando de generalidades. Ok, el camino migratorio es identificar el oficio, convalidarlo y saber dónde lo invitan y si esto te parece muy difícil empezar desde el principio si es que puedes de pronto por la edad no te da, empezar algo desde el principio, dónde estudiarlo y dónde lo invitan. Ok, entonces, cualquier cosa muchachos, si tienes preguntas de seguimiento, contáctanos por la página www.gamba.com.au de entrada te pido disculpas porque a veces las consultas conmigo son reservadas días, semanas en adelanto, pero estaremos informándote mucho en YouTube, en Facebook, mi propósito es darte toda la información que tú buscas de manera gratuita y si ya tú quieres empeñar un proceso pues ahí te contactas con nosotros, ok. Si tienes algún comentario déjalo en los comentarios de Facebook si quieres que yo haga videos sobre diferentes oficios también lo puedo hacer, estaré haciendo videos sobre diferentes oficios de la lista durante el 2021 y colaborando con otras agencias de estudio por si nosotros no te podemos ayudar pues ellos también te pueden ayudar, ok. Así que hasta luego muchachos, estamos en contacto, Jorge Gamba, tu gente migratoria de Australia, te deseo un feliz 2021. Hasta luego.